José Luis, a primeras horas del lunes, o sea, ustedes sufrieron un robo, ingresaron por este pasillo, subieron unos escalones, y ahí vos tenés un lugar donde tenés herramientas. Tengo a mano izquierda que está la salita de máquina, que está ahí el lavarropa, el termotanque para la calefacción y todo eso, y lo uso también de galbóncito para poder guardar las herramientas de mano, las herramientas eléctricas. Y yo llegué a las once y media, que estaba todo en orden, entré, y a la mañana siguiente, cuando salimos a dejar a la nena en la escuela, vemos que la puerta del galbóncito estaba abierta. Y bueno, ahí nos contratamos de que se llevaron todas las herramientas eléctricas de mano. ¿Qué herramientas te faltan? Son las amoladoras, pulidoras, taladro, pistola de calor, bueno, cosas que uno cotidianamente lo usa en el trabajo por ahí. Pero bueno, no nada, es eso. Es la segunda vez que entran a robar. Del otro lado tengo también un pasillo con un galbóncito, que la vez pasada que nos fuimos unos días a ver a la familia, bueno, también se llevaron todas las herramientas, incluyendo, bueno, fue un poco más completo ese robo, porque se llevaron el grupo del estrógeno, el compresor, y bueno, y demás herramientas, soldadora, toda esa cosa. ¿Tiene alguna identificación en particular este tipo de herramientas, como por a ver si algún vecino por ahí ya se le fue ofrecido? Mira, las herramientas estas que se llevaron ahora son casi todas de color naranja. Son de una marca económica, no son industriales, pero bueno, es lo que uno a veces puede comprar para salir de paso y para poder trabajar. O sea, es un lugar ya que está frente a la puerta del ingreso de tu casa, ¿no? Sí, 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 está justo enfrentado con la puerta de acceso a mi casa, a mi domicilio. Es por eso que a la mañana del día lunes me doy cuenta enseguida, porque bueno, salimos y nos damos con la puerta del galbóncito y estaba abierta. Cosa que nunca dejamos la puerta abierta y menos si está lloviendo. O sea, que ya no hay un reparo de decir, bueno, tenemos miedo de ingresar a un domicilio, porque en este caso ingresan en tu patio, abren este galbóncito que vos tenés y se llevan las herramientas como si estuvieran en su casa. Sí, 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 tal cual, así. Y deben aparentar, o sea, deben ir con toda la cara dureza por la calle, paseando, y se meten a cualquier casa, como si fuesen dueños de casa, y bueno, y sacan lo que pueden. ¿Vos creés que se lo llevaron en algún auto, en alguna camioneta, o son herramientas que se las pudieron llevar a mano? No, son herramientas por ahí que se las pudieron llevar a mano, pero no creo que sea en un auto, en una camioneta o algo, pero bueno, es algo que hoy en día estamos viviendo en Villa Langostura y bueno. ¿Crees que fue más de una persona? Sí, seguro que sí, porque la noche, la semana anterior yo me levanté y también estaban al frente, que hay una rosticería, dos chicos a las 6 de la mañana, haciendo de campana, y uno sentado en la puerta golpeándole en el brazo, que yo pensé que era mi vecino del frente, que se había levantado a echar leña, y nada, eran esos. Cuando me levanto, se prende... ¿Querían ingresar a la rosticería? Sí, querían ingresar a la rosticería. Me levanto, se prende el sensor de luz del baño, y claro, cuando ellos vieron que se prendió la luz, se levantaron y se fueron rápido. Entonces, son chicos que andan a pie y por ahí buscando a ver quién se descuida de algo. O andan observando y observando hasta ver a ver cuándo les da la oportunidad. ¿Es común ver grupos reunidos en algún lugar particular del barrio? Sí, es común. Por ejemplo, ahí donde está la farmacia, siempre se juntan ahí en esa esquina, o ahí en la canchita, o acá mismo, en la esquina del autoservicio, siempre están ahí todos juntos. Y cuando viene el patrullero, por ahí desaparecen 5 o 15 minutos, después que pasó el patrullero, aparecen de nuevo. ¿Cómo se pueden contactar con vos si a alguien le ofrecen estas herramientas, o si alguien pudo ver algo, puede aportar algún dato? Sí, mirá, llamar a la comisaría o mi teléfono es el 154-56-9009. Cualquier dato por ahí puede servir para aportar más información a la policía, sobre todo para poder parar a estos chicos. Por ahí no vamos a poder recuperar las herramientas seguro como la vez pasada, pero bueno, por lo menos saber quiénes son y ir frenando despacito para que no sea tan fácil y tan habitual escuchar estas cosas en la villa.